Llegar a la NFL con esfuerzo, dedicación y siempre creer. En el campo, cuando me pasan el balón, me convierto en otra persona, me pongo serio y les pego bien fuerte, me dejo ir. Es que me seleccionaron en la selección de Centroaméxico. Recientemente fui a Las Vegas. Jugamos tres partidos, uno lo ganamos y dos perdimos, pero porque no se hizo el equipo completo, porque no sacaron las visas. Hola, soy Mateo, mi apellido es Nava Talavera y mi posición en fútbol americano es coreback. En mi anterior temporada hice 24 touchdowns. Al principio cuando lo vi se me hizo muy divertido y pues decidí probarlo y me encantó. Tengo 11 años y estoy en la primera y estoy por pasar a la secundaria. Como te sientes ansiosa al principio de jugar, pero después te diviertes ahí en el campo. Es muy divertido, te enseña muchas cosas y pues te diviertes, tienes muchos amigos, compañeros y unos coaches excelentes. Tengo que tener como mucha responsabilidad en el equipo, pues echarle más ganas y pues ser más atrevido. Apoyar a mis compañeros, yo manejo todas las jugadas y pues ayudarlos a anotar. Quisiera estudiar, quiero ser dentista. Porque no sé, me gusta. Desde que me compré un juego me ha gustado. Es uno de que es una cara que se le abre la boca con plastilina. Mis maestros se llaman Miss Karina y Profe Mario. Y estoy aprendiendo ciencias naturales, geografía, español, matemáticas, inglés. Me gusta mucho inglés. Es muy divertido aprender otro idioma. Mucho porque sin ellos no pudiera estar aquí. Muchas gracias y los quiero. Yo de hecho empecé en fútbol, soccer, pero me gustó más fútbol americano. Porque me gusta como tirarme al suelo y eres muy participativo. Con dedicación, siempre creer y poniendo atención en todo. Ser respetuoso y después ganar. Gracias por el apoyo y que se la pasen bien.